Hola, en esta clase voy a contarte qué es lo que hace un freelance, qué se espera de alguien con este tipo de negocio y cuáles son los profesionales más demandados que ofrecen servicios de esta manera. ¿Qué significa ser freelance? Pues bueno, un freelance es un profesional que ha creado un autoempleo como autónomo para ofrecer de manera independiente sus servicios generalmente a otras empresas y para varios clientes a la vez. La motivación para hacerse freelance suele ser la flexibilidad y la libertad de gestionar tus horarios y también tu calendario de trabajo, pero también la de controlar lo que cobras, para quién trabajas y los proyectos en los que te embarcas. Históricamente se ha asociado al trabajador freelance como un profesional que no duerme, que no descansa y solo trabaja para clientes tóxicos exigentes. Y es verdad que en muchos casos ese objetivo de ser tu propio jefe y de distribuir tu tiempo como quieras se puede volver en nuestra contra si no tenemos bien estructurado nuestro negocio y si no sabemos cómo gestionar también a nuestros clientes. En muchos casos acabas trabajando con clientes que se convierten en jefes. Por eso a lo largo de este curso mi objetivo es ayudarte a que de verdad seas libre si has elegido emprender y no caigas en esa dinámica en la que muchos tropiezan. Si eres freelance los clientes además pueden esperar de ti determinados aspectos que todo el mundo busca cuando contrata por los servicios de un proveedor externo, aunque no estén escritos y sea algo un poco más subjetivo. Las expectativas de cada cliente varían pero las habituales son trato cercano, servicio personalizado, calidad en el resultado, pero también muy importante calidad en la experiencia y proceso de servicio, inmediatez, compromiso, cumplimiento de plazos, disponibilidad y disciplina. Resumiendo, un cliente que te paga un servicio quiere saber que estás trabajando en su proyecto y dedicándole el tiempo necesario, que eres puntual con las tareas y los plazos, que tienes unos procesos de trabajo estandarizados para que se sepa que tu servicio está bajo control y no estás improvisando, que también investigas, que entiendes su negocio y sus problemas para de esa manera darle la mejor solución, pero que no sienta que está desatendido porque estás con demasiados clientes a la vez. Hay que tener cuidado con las expectativas que puede tener un cliente y los roles que se crean cuando se empieza a trabajar en un nuevo proyecto. Si no establecemos unas condiciones y unos límites en nuestro servicio, podemos convertir nuestra relación en la de jefe empleado. Esto implica que el cliente espere que estás exclusivamente para su proyecto y atendiendo sus reclamos de manera urgente e inmediata. Incluso puede volverse súper impaciente si no respondes al teléfono o a los emails rápidamente. Por eso es importantísimo explicar muy bien a nuestros clientes cómo será nuestro servicio y comunicación durante el proyecto. Los servicios que se ofrecen generalmente como proveedor freelance pueden ser de muchas disciplinas y profesiones, pero los más habituales son diseñadores gráficos o web, soporte técnico y programadores, copywriters o redactores, fotógrafos, social media y marketing, SEO o publicidad. Si te fijas, todos estos perfiles podrían componer el equipo perfecto para una agencia de marketing y publicidad. Estos servicios son demandados por multitud de negocios de manera frecuente, pero esto no significa que tengas que ofrecer tú mismo todas estas soluciones en plan agencia. Lo mejor es que te centres en una disciplina y te especialices. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. En la siguiente lección vamos a profundizar un poco más en las diferencias y en los pros y contras de ser freelance, empleado o autónomo dependiente. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!